Hola, mi nombre es Manuela Quiceno, soy directora del MERC OEM. Nosotros somos el Comité Interno de Mercadeo y nos dedicamos a hacer eventos para el pregrado y con el pregrado. Para el pregrado hacemos un evento que se llama Supercom con el otro comité de comunicación social de la organización estudiantil y es un festival de comerciales. Y además hacemos workshops, workshops para diferentes temas de mercadeo para nuestros integrantes del comité. Adicionalmente tenemos un evento que se llama Pensamiento de Mercadeo donde apoyamos a los primeros estudiantes de la carrera y también tenemos un nuevo evento que se llama Reto Lego que también es con el pregrado de mercadeo con una materia que se llama Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos.